El enemigo está El enemigo está asegurando Bravo Sniper está down Estamos tomando Charlie Estamos perdiendo Bravo Asegurando Alpha Estamos perdiendo Charlie El enemigo está tomando Bravo Controlamos Alpha Estamos perdiendo Alpha Perdimos Charlie Estamos tomando Bravo El enemigo controla dos objetivos V está asegurando Objetivo Bravo Bravo asegurado El enemigo está asegurando Bravo Estamos perdiendo Bravo Controlamos dos objetivos El enemigo está tomando Alpha Perdimos Alpha Nuestro UAV orbita el área Línea dura activada El enemigo está tomando Bravo Objetivo Charlie asegurado Requesting to come at my location Copiado UAV en posición Reconocimiento en línea El enemigo está asegurando Charlie El enemigo está asegurando Charlie Controlamos dos objetivos El enemigo tomó Charlie Tomamos la delantera Aseguramos dos objetivos El enemigo está asegurando Alpha El enemigo tomó Alpha Asegurando objetivo Charlie 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 asegurado La delantera es nuestra UAV enemigo activo Estamos perdiendo Bravo La delantera es nuestra Los objetivos asegurados Estamos tomando Alpha El objetivo Charlie está en peligro, recuperalo, asegurando alfa, alfa asegurado. El enemigo está tomando Bravo, estamos tomando Charlie, el objetivo Bravo está en peligro, recupero, objetivo Charlie asegurado, estamos perdiendo Charlie, vamos por la mitad, mantengámonos, el enemigo está tomando Charlie. Perdimos Charlie. Reloading. Asegurando Bravo. Asegurando Charlie. El enemigo está asegurando Bravo, asegurando objetivo Charlie, estamos tomando Charlie, aseguramos dos objetivos. Asegurando principal. Permisión de los objetivos. El enemigo está tomando Bravo. El enemigo está tomando Bravo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El enemigo tomó Bravo Estamos perdiendo Charlie Asegurando objetivo Alpha El enemigo está tomando Charlie Perdimos todos los objetivos Tenemos que rever... Estamos tomando Bravo Estamos perdiendo Bravo Estamos tomando Alpha UAB hostil en el área Objetivo Charlie asegurado Asegurando Bravo Estamos tomando Bravo UAB listo para la misión El enemigo está asegurando Alpha Requesting becone at my location Copiado UAB en posición Reclusión en línea ¡Suscríbete al canal! El enemigo está asegurando Charlie Tenemos todos los objetivos Mantengamos los a salvo El enemigo tomó Charlie El enemigo está tomando arma No sé, no sé, no sé You guys didn't do it You guys pay for this one or no? No, it's an avion room So I don't know I'm hungry too You should see it win ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!